El segundo pilar de los pilares del Islam es establecer la oración. El profeta dijo establecer, pero no dijo solo la oración. ¿Por qué? Debido a que tenemos que orar, rezar, igual que se nos ha ordenado, con las mismas condiciones y la misma manera, y no como nosotros queramos. Rezo tal y como el profeta rezo, y no como creo que hay que rezar. La sala tiene dos tipos. La obligatoria y la que es aconsejable. El salado del 5 en cada día y cada noche. Y la sala del junio cada viernes. El fajr dos recas. El fajr cuatro recas. El fajr cuatro recas. El fajr tres recas. El fajr tres recas. El fajr cuatro recas. En dos, como el dohur, el asr y el isha. Cada hombre, cada persona. Que está en sus plenas facultades. Que ha llegado a la pubertad, a la mayoría de edad en el islam, debe rezar en la mezquita y no en su casa. Estas cinco oraciones. De igual manera, también debe rezar salat el jumah cada viernes en la mezquita con la congregación y en las ademas.